que yo te diría que tiene pocos precedentes, es bastante llamativa, porque es el caso de un hombre que dejó en una situación de desamparo directamente a su madre mayor de edad y que fue condenado en los últimos días por tener esta actitud para con su madre, bien digo. En este domicilio que estamos viendo en imágenes, esto es en San José, en Guaymallén, muy cerca de la cancha Atlético Argentino, vivían dos personas allí. Sí, Sergio Claudio Rivas, este docente técnico de 55 años y su madre, Edith Carpintero, de 74 años. Pero claro, el terreno está dividido en dos, la parte de adelante y la parte trasera. Sergio, el docente, Sergio Rivas vivía en la parte trasera, en un departamento que tenía todas las condiciones de normalidad, digamos, para poder residir en el lugar. Pero dejó a su madre en la parte de adelante del domicilio, la dejó entre diciembre de 2019 y junio de 2021 en ese lugar que es prácticamente una pocilga, según se reconstruyó en el expediente. Por ejemplo, no tenía baños, no tenía servicios, por ejemplo, no tenía calefacción, no tenía abertura, solamente la puerta de entrada y de salida, el piso era de tierra, el techo era de caña y tenía filtraciones. Y además de todo esto, la mujer, esta mujer de 74 años, no se podía valer por sí misma porque era una mujer no vidente, que no podía caminar por sus propios medios, que era insulino dependiente, tenía insuficiencia renal crónica. Y atento a todas estas características, así todo, su hijo la dejó durante todos esos meses, insisto, diciembre de 2019 y junio de 2021, es decir, durante un año y medio, a la madre en situación de desamparo en ese sector del domicilio. ¿Cuándo surge esta novedad? 20 de junio de 2021, cuando la mujer se termina descompensando debido a la situación y las condiciones en las cuales estaba viviendo, llaman al Servicio Coordinado de Emergencias, ella queda internada en la Sociedad Española de Socorros Mutuos, en un muy mal estado general, con abstemia, deterioro psicoorgánico, deshidratación y tiempo después va a terminar perdiendo la vida en esta mujer. Obviamente, cuando las autoridades detectan la situación en la que estaba esta víctima a 74 años, notifican a la justicia, se inicia una investigación y este hombre, este docente es imputado por el delito de abandono de personas agravado por el vínculo. No se terminó de establecer el nexo entre el abandono de personas y la muerte de la mujer, pero sí que evidentemente la dejó en un total estado de desamparo, como estaba describiendo recién. Y en los últimos días... Perdóname, señor, no entiendo ahí el... Obviamente, estamos hablando de una cuestión humana, ¿no? Sí, lógico. Para vos, para mí, para cualquiera de nosotros, es muy grave. ¿Pero qué calificación penal puede tener eso? ¿Abandono de personas? Abandono de personas, claro. ¿Así como tal? Abandono de personas. ¿Por el vínculo? Agravado por el vínculo. En este caso, por el vínculo de ascendiente y descendiente. Así que por esto, en los últimos días, él pasó por un juicio abreviado, donde admitió haber cometido este hecho, no lo negó nunca, y terminó pactando una pena con la Fiscalía, que fue de tres años de prisión en suspenso, que era en libertad y, lógicamente, también se le impusieron ciertas reglas de conducta, como no volver a cometer delitos y, además, también realizar un tratamiento psicológico, debido a la situación a la que sometió a esta mujer de 74 años. Así que una causa bastante triste, bastante particular también, que tuvo su resolución, bien digo, en los últimos días, a mediados de la semana pasada. ¿Y esto, la investigación, cómo surge, se va a través de la Fiscalía? Surge a través de la Fiscalía, en realidad surge cuando, desde la Sociedad de Socorros Mutuos, cuando internan a una mujer en junio de 2021, detectan el mal estado en general, notifican a las autoridades, y ahí se inicia la investigación en la Unidad Fiscal de Delitos No Especializados. También se determinó en la investigación que su hijo, que tenía la tutela de la mujer debido a la edad, nunca o siempre se negó a recibir ayudas de PAMI. Por ejemplo, PAMI le podría proveer una cuidadora personal para esta mujer, y él nunca solicitó este tipo de servicios para que la mujer tuviera una calidad de vida digna, decente al menos, así que por todos estos motivos es por los cuales terminó siendo condenado.